Spoken College Y ya se han creado más de 22 millones de aplicaciones Ustedes pueden acceder a diferentes aplicaciones, videojuegos Que desarrollaron diferentes usuarios alrededor del mundo Las pueden descargar a sus teléfonos Y también pueden visualizar la programación de la misma aplicación Adicional a ello, App Inventor cuenta con una gran lista de tutoriales Los cuales ustedes pueden realizar Si van a comenzar a hacer aplicaciones en App Inventor Para crear nuestras propias aplicaciones Damos clic acá en Crea aplicaciones Acceden desde su cuenta de Google En este panel principal ustedes pueden cambiar el idioma a español O si desean trabajar en algún otro idioma Adicional a ello, pueden comenzar a crear todos sus proyectos Por ejemplo, vamos a llamar a este proyecto nuevo En App Inventor ustedes podrán Conectar su aplicación a su celular Al emulador que descargan directamente al computador Sea Windows, Mac o Linux O enviar la aplicación por USB Adicional a ello, App Inventor cuenta con cuatro columnas En esta primera vamos a encontrar la interfaz de usuario Las disposiciones, medios, dibujo, mapas, etc. Cada uno de estos elementos ustedes los podrán incluir a su aplicación Simplemente es arrastrar Aquí encontramos el visor El visor es como vamos a visualizar la aplicación Aquí ustedes pueden ajustar el tamaño En una tercera columna encontramos los componentes A medida que incluimos nuevos componentes en nuestra aplicación Acá aparecerá una lista Si damos clic sobre cada uno de estos componentes Podremos cambiar el nombre O borrarlo si es necesario Debajo de la sección de componentes Ustedes podrán subir archivos MP4 de imagen o GIF Recuerden que ustedes tienen un máximo de 5 MB Y aquí encontramos las propiedades de cada uno de nuestros elementos Para editarlos solamente Damos clic Aquí podremos editar Bien sea el color de fondo Si queremos que el texto esté en negrita, cursiva Aumentar el tamaño de la letra Ajustar el alto y el ancho de cada uno de estos elementos En App Inventor encontraremos dos interfaces La primera es el diseñador de aplicaciones La primera es la interfaz del diseñador Adicional a ello para programar a una de nuestras aplicaciones Encontramos la interfaz del programador La programación en App Inventor es a partir de bloques Ustedes cuentan con una mochila En esa mochila les guardará toda programación que ustedes deseen Y si hay algún error en la programación App Inventor les notificará en esta parte inferior Aquí podremos crear aplicaciones de todo tipo Videojuegos, animadas Y también vincularlo a diferentes páginas web Vincular varios sensores con Arduino O diferentes plataformas como Lego Mindstorms Esto fue todo por hoy Si les gustó el video suscríbete Y recuerda seguirnos en cada una de nuestras redes sociales Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!